Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es... Todos ganan jugando. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Todos ganan jugando de juegos, juguetes y coleccionables. Y hoy vamos a estar de pláceme, súper divertidos porque tenemos invitados especial que además tiene una súper relación importante con lo que vamos a hacer ahorita en esta mesa de juego. Tu nombre es... Marvin, del canal Hat Gummies Challenge, pero de YouTube. Amigos, muchas gracias por la invitación. Aquí hay algunos compañeros coleccionistas que vinieron aquí. Y esto se va a poner muy bueno. Muchas gracias, de verdad. Al contrario. Entonces vamos a presentar a los participantes de la T. Ok, perfecto. ¿Cuáles son sus nombres? David. Y Orlando. Ok, Orlando y David van a competir precisamente en esta recta que es una recta bastante padre de Hot Wheels Race que pues realmente es para echar la carrera en fast track y vámonos de volada. Pero sanamente, ¿no? Exactamente. O sea, padre, hijo, amigo con amigo, primo con primo, ya sabes que se hace así. Yo creo que van a ser dos de tres de late para que sea rápido, pero que también haya un poco de substancia. Entonces, aquí tenemos algunas unidades que hemos dispuesto precisamente. Por favor, escoge una, la que gustes. También escoge una, la que gustes. Cada quien agarra su propio veneno, ¿eh? Bueno, lo van a colocar precisamente aquí en la pista. Vamos a colocar en la parte de atrás el lanzador. Precisamente esto que le va a dar el impulso al vehículo. En cuanto yo cuente tres, van a presionar este botón amarillo y va a salir despedido su vehículo Hot Wheels. Y entonces ya veremos quién es el primero en llegar. Podemos usar el marcador que también es una cuestión interesante, pero hay que verlo del otro lado. Entonces, vamos a hacerlo a la tradicional cuenta de tres, ¿no? Vale, perfecto, a la cuenta de tres. Entonces, coloquen su vehículo en cualquiera de los dos lados. Acomódense como ustedes consideren. Ahí colóquense donde quieran. Eso es muy bien, mira. Oye, me gustan los concursantes de Todos Ganan Juguendo porque se organizan, se acomodan, toda la cosa. Sí, no, mucha amabilidad siempre, ¿no? Actitud deportiva ante todo, amigo. Ok, entonces, ¿te parece si me haces el honor con la cuenta de 3, 2, 1 y va o no? Vale. Vale, amigos, 3, 2, 1. ¡Te ganó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, mira, ya hasta volcaste. Ok, vas ganando 1-0. 3, 2, 1. Creo que, no sé si hubo salida en falso, pero yo lo vi rápido, lo vi bien. Creo que fue justo. Ahí está el interventor. Ok, entonces, bueno, pues ya ganamos por acá. Pasas a la final. Un aplauso. Híjole, mi hermano, ni modo. Todo deportivo, amigo. Eso. Muchas gracias por participar. Claro, y tenemos regalitos de segundo lugar. Listo, mira, unos gogos, corte editorial Panini, que están bastante padres. ¡Aplauso! Bien, nuestros siguientes dos concursantes. Vénganse para acá. Ok, aquí están. ¿Y tu nombre es? Daniel. ¿Y? Azael. Ok, Daniel y Azael, vayan viendo sus vehículos. Oye, ¿tú qué escogerías, Marvin? No sé, creo que en este caso, el coche del Checo Pérez no fue muy famoso en cuanto al ambiente de Hot Wheels, pero se ve mucho más aerodinámico. Yo lo veo aerodinámico. Eso sí tengo que decirlo, ¿verdad que sí? Sí, sí. Entonces, ¿hay alguna duda con las reglas? Tres, dos, uno y disparan, ¿vale? ¡Listos competidores! Perfecto, entonces... Tres, dos, uno. ¿Qué pasó? Te quedaste... Ve, lo dejaste. Ve, 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 mira, mira. Ahí está. ¿Qué pasó? Le faltó, te faltó galleta, te faltó galleta, man. A ver, a ver otra vez. ¿Listo? Venga. ¡Tres, dos, uno! Acá estuvo, y aquí estuvo. De aquí está. No hay falla, ganó de este lado. Entonces, esto fue una victoria más que contundente para nuestro amigo Daniel. Ok, Daniel, muchas gracias. También tenemos gogos para ti. Gracias. Un aplauso para nuestros concursantes. Ok, tenemos dos concursantes. Entonces, ¿su nombre? Juan Emiliano Roland Castillo. ¿Y tu nombre? Carlos. Carlos contra Emiliano. Ya saben, tres, dos. Y al momento de decir uno, disparan sus vehículos para que salgan volando. ¿Listo, amigos? Venga. ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! Ahí está. Oye, fue una reacción impresionante. Acuérdense que son dos de tres. Dos de tres. Fue Emilio. Fue Emilio, fue el primero. Llevas uno. Ok, prevenidos. Venga. ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! Y hubo una salida en falso. Salida en falso. Vamos a repetir otra vez. ¡Tres, dos, uno! Ahí está. Ahí está. Pero bueno, llegó. De hecho, pasó volando. Emilio, felicidades. Quédate aquí porque no hemos terminado. Aquí tienes mi Charlie. Gracias. Dale, vengan para acá. Entonces, a ver, ¿quién es quién? Juan de Dios. Juan de Dios. Jorge. Jorge, perfecto. Vayan seleccionando su vehículo Hot Wheels. Vuelanlo, siéntanlo, el peso, todo. Ok, ya saben que aquí no va a haber nada de chanchullo. Es tres, dos, uno. Y al momento del uno ya pueden disparar. ¿Vale? ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, qué pasó! Sí funciona, pero... ¡Oh, qué lástima! Uno, cero. Uno, cero. Sale, entonces, ¿listos para la cuenta? Venga. ¡Tres, dos, uno! Ahí está. Aquí está, pero aquí está la bandera. La bandera no miente. Ahí estuvo la victoria. Un aplauso para nuestro finalista. Aquí están sus gogos. Y bueno, tenemos más concursantes. ¿Cuál es su nombre? Jesús. ¿Y tu nombre? Carlos. Súper, bueno. Y estamos en ambiente de Mole Comic Con. Y la verdad es que está bastante divertido. Y bueno, su vehículo, por favor, vayan viendo, seleccionando en la pista qué es lo que van a utilizar. Ya saben cómo es la dinámica. Tres, dos, uh, y al uh, del un... ¿Listo? Sale. ¡Venga, vale! ¡Tres, dos, uno! ¡Oye! Pero fíjate que al final, sí, llegó primero este. Pero es que aquí hubo una cuestión. Al momento de llegar este vehículo aquí, levantó la rueda, impacto, salió volando y se regresó. O sea, fue un accidente brutal, ¿eh? Salió quemando llantas. Salió quemando llantas, estuvo tremendo. Por favor, chicos, otra vez. Acuérdense que son dos de tres. ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! Salida en falso. Hubo salida en falso. Tendremos que repetir la carrera. Ya están listos sus lanzadores. Ok, prevenidos. ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! De aquel lado, de aquel lado, sí, indudablemente no. No podemos decir que no. Y bueno, pues esto ya, este, ni modo, mi amigo. Muchas gracias por... Ahorita te damos tu premio. No te me vayas y muchas felicidades. ¿Cómo te sientes? Bien. Me siento motivado de estar aquí en la Molecomicom. Súper. Vamos a la final. Ok, entonces, Daniel y Juan de Dios, vengan para acá, por favor. Seleccionen su vehículo. Ya tiene identificado su coche con el que ganaron. Ya sabe. En ese mismo van a correr. ¿Listo? Listo. Venga. En el... Venga. Competidores. ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! Por acá. Sí. Pero sí, claro, claro. No hay duda. Probablemente. Ganaste. ¡Claro, amigo! ¡Terrible fácil! ¿Qué tal estuvo la competencia? Reñida, reñida, pero nos entraron los nervios. ¿Cómo nos sentimos? Bien, bien, bien. Ya tenía fe en ese carrito. Eso era todo. Oigan, entonces, al ganador de esta ronda le vamos a entregar un Hot Wheels y un Gogo, precisamente, para que siga jugando con el increíble mundo de Hot Wheels. Un aplauso para el ganador. Que digo, para venir acá, todos ganan jugando un ratito, pasarte la bien, te llevas tus premios, todo el mundo gana. Vamos a esta segunda gran final. Entonces, tenemos aquí a... David. Emiliano. Emiliano y David. Entonces, bueno, pues, es un solo tiro. Entonces, muy atentos. Recuerden que es con fuerza al tres, dos, ¡uh! Ahí luego, luego disparan, ¿vale? Entonces, ¿listo? ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! Salida en falsa. Hubo salida en falso. Vamos a tener que repetir la carrera. Ahí está otra vez, con el coche del Checo Pérez. Hubo salida en falso. Nuevamente, cargamos la pista. Eso, hasta el fondo, hasta atrás. Hasta atrás. Bien, entonces, ya está. Ok, recuerden que es al uno, ¿eh? No antes. Si vuelven a salir en falso, este... Ya pelas gallo, ¿sale? Entonces, venga, listo. ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Uy, salida en falso! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, yo tampoco. Le ganó el nervio. Ni modo, bueno, pues ya tenemos un ganador. Ganaste, mi amigo. ¿Cuál es tu nombre? David. David. Pero no te creas que hay también regalo de consolación. Gogos para ti, por favor. Cortesía de historial Panini. Y para nuestro ganador, por favor, hazle entrega, si eres tan amable. Un corchecito. Hat Wheels y también tus gogos, cortesía de Panini. Y de juegos, juguetes y coleccionables, se rifaron, ¿eh? Estuvo increíble, la verdad. Super. Muchas gracias. Felicidades. Un aplauso para todos que concursaron. Estuvo bien padre. Y bueno, pues, entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a seguirnos viendo y vamos a seguir concursando porque es muy padres. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Yo encantado. La verdad, es muy divertido esto. Nos vemos pronto, ¿eh? Y sí, vamos a seguir trabajando. ¿Cómo de que no? Desde luego. Ya saben que en Todos Ganan Jugando precisamente todo el mundo se lleva premios. No se pierdan la próxima emisión. Va a estar muy buena. Seguimos aquí en la Mola de Comic Con. Soy Madel Fruzzi Carrasco. Nos vemos la próxima en Todos Ganan Jugando. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima emisión para seguir divirtiéndonos. Esto fue Todos Ganan Jugando. Todos Ganan Jugando.